Música Música Hombre, si Juliana, si Juliana no me quiere Ya verán ustedes que yo dejo el acordeón Responsable, responsable a las mujeres Ya verán señores, yo sufro del corazón Que ella no me quiere Ay, me voy a morir Es que yo estoy así Que ella no me quiere Ay, me voy a morir Es que yo estoy así Es que yo estoy así Que ella no me quiere Ay, me voy a morir Música 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 Música